La Masacre en Texas La Muestra reunirá clásicos como El Despertar del Diablo, Amityville II, La posesión, El ataque de las arañas, El fantasma del paraíso y Masacre en el infierno. Así como los filmes mexicanos, Paciente 27 y El Incidente. Se proyectarán largometrajes recientes como Ahí va el Diablo, Videoclub, México el Bárbaro y La Horda. Además de películas, el público podrá visitar la exposición Terror Mexicano La Sangre Fresca, que reúne carteles de las producciones nacionales exhibidas en este ciclo, que se llevará a cabo del 26 al 30 de diciembre en la Cineteca Nacional. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex